Hello, hello, ¿cómo están? Oigan, no los había saludado, ¿cómo andan? ¿Qué tal su día? ¡Ay, no cociné! Con un día tuve para decir... No vuelvo, ay, no se crean. No, mañana hacemos algo rico y les paso la recetita. Pónganme aquí qué les gustaría que mañana miércoles cocine. Voy a poner aquí una cajita para que me escriban. Pueden ser flautas no tan fit. Vamos a cocinar algo rico. Unas flautitas, unos taquitos de picadillo. Ustedes pónganme, aquí denme ideas. Y algo que ustedes pueden hacer en casa. Es algo fácil y económico. Y pues aquí aprovechando, les quiero platicar algo que estoy súper contentísima. Porque ya tenía tiempo que andaba buscando un lugar... Bueno, bien, para eso les voy a platicar súper rápido. Yo utilicé brackets como tres años de mi vida. Y el peor error que pude haber hecho, que se los digo para que no les pase a los que están usando ahorita brackets, es que no utilicé los paladares. Entonces, haz de cuenta que todo se movió. Horrible, fatal. Vean, horrible los laterales. Horrible los desmedios. Espantosos. No me gustan, no me gustan. No me siento gusto con mi sonrisa ni con mi nada. Entonces, me la pasé mucho tiempo buscando, pues, los expertos, los mejores, los que yo diga, a ver, con ellos quiero, con ellos me siento a gusto y siento que puedo confiar en ellos y hacen un buen trabajo y ya encontré a los ideales. Y pues, la próxima semana vamos a empezar con mi tratamiento. Y estoy muy contenta y quiero que ustedes lo vean conmigo. Les voy a estar aquí poniendo... Ah, y les decía que les voy a estar compartiendo por aquí todo el proceso, todo el tratamiento desde el día uno hasta que termine. Para que vean mis dientecitos nuevos, derechitos y blancos. Oigan, otra cosa. Les quiero preguntar al día uno. Si hay manera de que me ayude con mi problema del... ¿Saben? O sea, tal vez al frenillo, tal vez a la mordida. No sé, o a lo mejor ya, pues, ya lo traigo así desde chiquita. No sé, pero ya saben que no puedo pronunciar muy bien la S. Entonces, voy a decirlo. Oye, pues, ¿cómo ves? ¿Qué será? ¿Me puedes ayudar? ¿Sí o no? O así me quedo. Hablando así. ¿Qué tal? ¿Les gusta que hable así siempre? Oigan, no inventen. ¿Cómo quieren que cocine un pozole? ¡Un pozole! ¿Ni de chiste? ¿No están viendo qué? ¿Unas costellitas barbecue? ¿Un pollo en su cubo? No manches. Pues, dicen que esta peli, la de Buenas Noches Mamá, que está muy buena. Entonces, la busqué ahorita en YouTube y aquí está. La voy a ver. La voy a ver.